Hola muy buenas a todos, en este tutorial vamos a ver cómo solucionar los problemas que están apareciendo en YouTube desde la obligación a vincular las cuentas con Google+. Uno de los problemas es que la imagen y los menús de los canales no aparecen. Así que nada, quedaros un ratillo conmigo y ahora empezamos con ello. Como podéis ver aquí tenemos nuestro canal y vemos que arriba no nos deja subir más, no vemos ni los menús, ni la imagen, ni nada. Así que vamos a ir a Firefox, Historial, buscamos una página de YouTube cualquiera en el historial, botón derecho, Olvidar este sitio web. Bueno una vez realizado, vamos a recargar la página y como podemos ver el problema ha sido solucionado. Muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado darle like y suscribíos, gracias. Gracias por ver el vídeo.